El presidente de la República, Otto Pérez, y el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aseguraron que el informe que presentó el Departamento de Estado de Estados Unidos no está actualizado. El jueves pasado, el país norteamericano presentó un documento en el que resalta el grado de corrupción en las instituciones de justicia y sectores de seguridad guatemaltecas y lo calificaron de alarmante, además de que las fuerzas de seguridad participan en hechos ilícitos y asesinatos contra periodistas. Pérez aseguró que los datos utilizados son de años anteriores y dijo que enviará un informe con cifras actualizadas. Por su parte, López Bonilla resaltó que el informe no toma en cuenta la depuración de 190 agentes policiales ni los esfuerzos que se han hecho por el fortalecimiento en esa institución. Esta no es la primera vez que el mandatario rechaza un informe internacional como el de la percepción de la corrupción de transparencia internacional el año pasado. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años.